Construpatria en la entidad oriental supera la meta de producción, con la puesta en marcha de las misiones sociales se busca afianzar los logros revolucionarios y erradicar el 5.5% la pobreza extrema. Queremos felicitar a los compañeros de Contropatria, PDVC Industrial por la gran creatividad, quienes han duplicado las líneas de producción para las bases de misiones sociales, la construcción, lo que es el ensamblaje. Bueno, ellos tuvieron una línea de producción que nosotros les dimos y ellos acá creativamente ahora tienen doble la producción, es decir, pueden tener la capacidad de entregarnos dos bases de misiones sociales, es decir, seis módulos por día. De esta manera se trabaja en la entidad oriental bajo un solo gobierno para garantizar el buen vivir del pueblo.